Pues voy a seguir con la serie Seguros en Cristo Este va a ser el onceavo tema Si usted no ha escuchado los temas anteriores Pues le sugerimos que lo haga porque Ya vamos en el once y si usted no está Más o menos informado de que es lo que hemos hablado anteriormente Pues le va a caer así como que ¿Qué está diciendo el pastor? Porque hoy vamos a tratar uno de los temas más difíciles Más controversiales del cristianismo de hoy Y el tema lo he titulado La seguridad de la salvación Así se va a llamar Y vamos a estudiar, dije, una de las doctrinas más controversiales que hay ¿Por qué controversiales? Pues mire, cuando los cristianos escuchamos a un pastor predicar A un maestro de la Biblia O a un simple predicador Casi siempre asumimos Que lo que dice tal predicador es 100% bíblico Porque decimos que está predicando la palabra de Dios Sin embargo, no siempre es así Debemos de ser como los cristianos de Berea En Hechos capítulo 17 Que cuando Pablo llegó y les dijo La salvación es por gracia, por medio de la fe Sin las obras Los cristianos de Berea Dice la Biblia en Hechos 17 Que escudriñaban las escrituras Para ver si las cosas que decía San Pablo Eran ciertas ¿Eso qué significa o qué nos enseña? Que no todo lo que decimos los predicadores Es 100% bíblico Nos podemos equivocar ¿Están de acuerdo con eso? Entonces al equivocarnos Al no estudiar con Con toda seriedad Las escrituras y luego enseñarlas Viene un desequilibrio Viva, no, perdió El desequilibrio viene El desbalance viene En las doctrinas bíblicas Vienen los excesos En las mismas doctrinas Excesos que producen Prejuicios posteriores Y que dañan la vida espiritual De los cristianos Por ejemplo La doctrina de las lenguas espirituales Están en la Biblia Sin embargo ha habido excesos Y esos excesos Ha provocado que algunos cristianos No quieran saber nada De las lenguas Porque algunos cristianos En su exceso Dicen No hombre Interrumpen la reunión Hablan horrible Y hay predicadores Que se han atrevido a decir En una total ignorancia Y en un total desequilibrio En el conocimiento de la Biblia Que el que no habla en lenguas No es salvo Háganme favor El bautismo del Espíritu Santo Es otro tema Puedo mencionar muchas doctrinas El hecho de que haya excesos De gente que diga El que no esté bautizado Con el Espíritu Santo Yo he escuchado Predicadores decir Es que no eres salvo Si no hablas en lengua No eres salvo Y eso es una mentira Eso no tiene apoyo bíblico Es un exceso Y luego se hace un Un relajo En la reunión Se pierde el orden Gritan Chillan Le hacen como Como animales Y luego los demás dicen Ah no Si eso tiene que ver Con el cristianismo Yo no quiero saber nada Los excesos Producen prejuicios Que posteriormente Dañan la vida espiritual De las personas Y que me dice De la guerra espiritual Donde todo es demonio Hasta el smog Es un espíritu De smog Lo que acaba De suceder con México Es un espíritu De derrota Que hay que atar Y empieza Una serie De situaciones Que no tienen que ver Nada con la Biblia En un desequilibrio Total Una vez vi un video De un hombre Que fue al Everest Y enterró Una daga En la tierra Y dijo Que era el ombligo De Satanás Y que lo estaba Derrotando Yo pensé Que Jesús Lo había derrotado A Satanás En la cruz del Calvario Fíjense Y ahora salió Un profeta En ese entonces Hoy dice Que es apóstol De que el fue A vencer a Satanás Háganme favor Y todo esto Confunde a los cristianos Que me dice De la fe Que me dice De la confesión positiva Todo lo que creo Lo confieso Y lo recibo Son excesos Que luego la gente Dice No yo no quiero nada Con eso Y que me dice De la prosperidad Si usted no es rico Es porque no tiene La bendición de Dios Han llegado Esos excesos Entonces La doctrina De la gracia Que es lo que yo voy A tratar Durante cinco domingos Por lo menos No es la excepción Hay excesos Hay desequilibrios ¿Por qué? Porque nos creemos Todo lo que nos dicen O leemos la Biblia De una manera superficial Pero hoy nos vamos A tirar un clavado No se duerma Ponga mucha atención Ponga todos sus sentidos Porque aparte De que es una De las doctrinas Fundamentales Del cristianismo Es la columna Vertebral Del cristianismo Si no la entiende Si usted se distrae Ay pues Puede perder algo Muy muy importante Entonces La doctrina De la gracia No es la excepción Y voy a iniciar Así Este No me conteste Audiblemente Usted Yo voy a hacer Una serie de preguntas Usted No me las conteste Sino dentro de usted Yo quiero Hacerlo pensar A usted Por ejemplo La primera pregunta Que voy a soltar Así ¿Se pierde la salvación? ¿Si o no? Bueno Ya estoy Tal vez Escuchando Algunos que dicen Si Bueno Ok Para los que dijeron Que si O los que creen Que si se pierde la salvación Les voy a hacer Otra pregunta ¿Cuántos pecados Tienes que hacer Para perder la salvación? Uno Dos Cinco Diez Quince Quinientos Veinte mil ¿Cuántos? Otra pregunta Para los que creen Que la salvación Se pierde ¿Cómo obtenemos La salvación? ¿Por obras O por fe? Ahora si Respóndenme Por fe Según Efesios Dos ocho y nueve Que somos salvos Por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Sino es un don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Entonces Si obtenemos La salvación Por fe Hago otra pregunta ¿La vamos a poder Preservar O guardar Por obras? Bueno Piensen ustedes Si no Pudimos Obtener La salvación Por buenas Obras ¿Podría Alguien Preservarla Por buenas Obras? A ver Ahí va otra vez Si la salvación Que hoy tienes No la pudiste Ganar Por medio De las obras Sino por fe Una vez que la tienes ¿La puedes Conservar Por las buenas Obras? Bueno Piensen Entonces Para los que dicen Que si se pierde La salvación Yo les hago Una pregunta ¿Cuáles obras Buenas Debo hacer Para no perder Mi salvación? Entonces Me van a responder Pues tales Tales Y tales Entonces Yo les digo Y si Fallo En una De esas Tales Tales Y tales Y pierdo Mi salvación Pues si Van a decir Entonces Yo les pregunto Y si me arrepiento ¿Qué? ¿Vuelvo a nacer De nuevo? Piensen O sea Perdí mi salvación Porque cometí 50 pecados De los feotes Así Feos Horribles Aparte de haber perdido Con Argentina Que ya es un pecado De por sí Cometo Todos los pecados Pierdo mi salvación Ya la perdí Ok La perdí Pero luego Me arrepiento Pregunto ¿Vuelvo a nacer Otra vez? Piensen Entonces Yo pregunto Otra vez ¿Cuántas veces Puedo nacer De nuevo? ¿Cada vez Que pierda Mi salvación? Ahora Otra pregunta ¿Cuántas veces Al año La perderé Y volveré A nacer De nuevo? Yo los quiero Hacer pensar Y algunos Ya están Yo sé que Mire Todas sus dudas No se le van a despejar En esta enseñanza Va a tener que venir A por lo menos Los cinco domingos Siguientes Con una que otra Pausa Porque no puedo Dar toda Toda la enseñanza En una sola Al respecto Entonces ¿Cuántas veces Al año Perderé Mi salvación Cada vez Que peque Y si me arrepiento ¿Cuántas veces Tengo que volver A nacer? Escuche esto El querer Cuidar Mi salvación Por medio De buenas obras Para no perderla Ha llevado A miles De cristianos A vivir Un cristianismo Lleno de legalismo ¿Qué es el legalismo? Un montón De reglas Y añadiduras Que hacemos Para completar La obra De la salvación Que Cristo hizo En la cruz del Calvario Es decir Fe Más Bautismo Fe Más Circuncisión Fe Más Este Los santos Fe Más Este Dice de rodillas A Zapopan Fe Más Entonces Entro en un Legalismo Si Les voy a demostrar En la Biblia Esto Pongan una Señal Bueno Abran su Biblia Primero En Hechos 15 Hechos 15 Que bueno Que logré Tener su atención Porque los Están todos así Que bueno Gloria a Dios Hechos capítulo 15 Versículo 1 Aquí vamos a ver Como Comprobarles Lo que yo Les estoy Pues de una Manera Capciosa Les pregunto Dice versículo 1 Entonces Algunos que venían De Judea Enseñaban A los hermanos Si no Circuncidáis Conforme al Rito de Moisés No Podéis Ser Salvos Versículo 2 Como Pablo y Bernabé Tuviesen una Discusión Y contienda No pequeña Con ellos Por eso yo les decía Que es controversial Desde el tiempo Apostólico Había discusiones Acaloradas Al respecto Que yo Apelo A su madurez Para que esto No vaya a causar Un problema Mayor Pero escuche Con atención Hubo una discusión Y una contienda No pequeña Con ellos Se dispuso Que subiesen Pablo y Bernabé A Jerusalén Y algunos otros De ellos A los apóstoles Y a los ancianos Para tratar Esta cuestión Fíjense que importante Era Ellos pues Habiendo sido Encaminados Por la iglesia Pasaron por Fenicia Y Samaria Contando la conversión De los gentiles Gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos Ellos no tenían ley Acuérdense La ley solamente Era para los judíos Ok Y causaban gran gozo A todos los hermanos Y llegados a Jerusalén Fueron recibidos Por la iglesia Y los apóstoles Y los ancianos Y refirieron Todas las cosas Que Dios había hecho Con ellos Pero algunos De la secta De los fariseos Que era un grupo Dentro del judaísmo Muy religioso Recalcitrante Que ellos Estaban totalmente Convencidos Que la salvación No solo era Por fe Sino que había Que hacer rituales Y cosas buenas Esta secta Dice Algunos de estos Que habían creído En Cristo Fíjese Se levantaron Diciendo Ah no, no, no Momento Es necesario Circuncidarse Y mandarles A los gentiles Que guarden La ley De Moisés Se empieza a poner Bueno aquí Versículo 6 Y se reunieron Los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este asunto Y después De mucha Discusión Fíjese Pedro se levantó Y les dijo Varones hermanos Vosotros sabéis Como ya hace Algún tiempo Que Dios escogió Que los gentiles Oyesen Por mi boca La palabra Del evangelio Y creyesen Y Dios Que conoce Los corazones Les dio testimonio Dándoles El Espíritu Santo Lo mismo Que a nosotros Porque habían sido Llenos del Espíritu Y habían hablado En lenguas Los gentiles Versículo 19 Y ninguna diferencia Hizo Dios Entre nosotros Y ellos Purificando Por la De sus corazones De ellos Los gentiles 10 Ahora pues Fíjate Lo que dice Pedro ¿Por qué Tentáis A Dios Oh fariseos Legalistas No han entendido Han creído en Cristo Pero quieren añadirle ¿Por qué Tentáis a Dios Poniendo Escuchen Sobre la Servicio Sobre el cuello De los discípulos Un yugo Refiriéndose a la ley Rituales Que ni nuestros Padres Ni nosotros Hemos podido Llevar Ciertamente Dice Ni nuestros Padres Ni nosotros Hemos podido Llevar Antes Creemos Escuchen Que por la Gracia del Señor Jesús Seremos Salvos De igual Modo Que ellos Están Entendiendo Ok Otra vez voy a hacer la pregunta ¿Se pierde la salvación? Bueno Para los que dicen que no Les voy a hacer unas preguntas No me las respondan Nada más Medítenlas Y acá adentro en su corazón Ahí van Si usted Es uno De esos cristianos Que dicen Una vez salvo Salvo para siempre Entonces Le hago una pregunta ¿Puedo hacer Lo que yo quiera? ¿Puedo cometer Pecados A diestra Y a siniestra? Pues que al cabo No pasa nada Ya soy salvo Ya no me voy a perder Porque la salvación El nuevo nacimiento Es irreversible Así como Es irreversible Que yo Humanamente hablando Regrese al vientre De mi madre Y nazca Eso es imposible Dice entonces El que cree Que la salvación No se pierde Así tampoco La salvación Una vez nacido De nuevo Ya es irreversible Entonces Pues aleluya Aleluya Que cada quien Agarra la suya Entonces ¿Puedo seguir de adultero? ¿De mentiroso? ¿Puedo seguir siendo Un borracho? Ya no pasa nada Ya soy salvo Ya estoy seguro Con Cristo Entonces Pues a darle Vuelo y lacha Gloria a Dios Lo que peca Son las manos Y los ojos Pero Yo ya no peco ¿Puedo seguir Siendo un idólatra? Y además Un hipócrita? Escucho a alguien decir Pastor ¿Qué no ve usted? Lo que dijo Pablo En Romanos 5 20 Cuando abundó El pecado Sobreabundó La gracia Ya ve Pastor Ah Según usted Yo le digo Pablo enseñó Lo siguiente No se preocupen Si pecan mucho Si hacen muchos pecados No se preocupen La gracia de Dios Es más abundante ¿Cuántos pecados Puedes tú Cometer? La gracia Es más grande Nunca va La gracia de Dios A ser rebasada Por los pecados Como dijo Como dijo un Pseudoapóstol Que vino De una ciudad De aquí Del centro de la república A una iglesia Aquí en Guadalajara Dijo Yo puedo ir ahorita Con una prostituta Fornicar con ella Y no pasa nada La gracia Escuchen esto hermanos La gracia mal entendida Ha llevado a miles De cristianos A una vida De libertinaje Escuchen bien Unos a un legalismo Por mal entendimiento De la gracia Y los otros A un libertinaje Por un mal entendimiento De la gracia Estos dicen Se puede hacer todo Ya somos salvos Yo conozco iglesias Y aquí hay dos Tres en Guadalajara Que le dicen A sus jóvenes Pueden ir a un antro Bailen Tomen No se pasen Pueden hasta fumar Incluso Se dice De una iglesia Que tiene hasta Un salón De fumadores Es que la gracia De Dios Ya somos salvos Ya podemos hacer Todo lo que queramos Y se juntan Los hermanos En su celo La G12 De oración Y se ponen A tomar Porque el pastor Les da permiso Y dicen No, no, no Ya somos Somos libres Dicen Que dice La carta A Judas Antes de Apocalipsis Casi al final De la Biblia Fíjese lo que dice Judas 3 Versículo 4 Tiene capítulos Por eso es Versículo 3 y 4 Escuche lo que dice Aquí Amados Por la gran solicitud Que tenía De escribiros Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido Necesario Decía Judas El apóstol Tadeo No, el otro Traicionero Aunque por ahí Ah, ahora vamos a poner En su lugar A Judas Espérense Ya ven que lo querían Resucitar Como Como buena onda Y que Jesús Lo trató mal Y los discípulos Lo vamos a poner En su lugar Ahora Dice Acerca Es necesario Que tenía que escribir Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido necesario Escribirles Exhortándoos Que contendáis Que luchéis Que peleéis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez dada A los santos Aquí los santos Son los creyentes No San Pío Y San Piyinis No, no, no Aquí los santos Son los creyentes Versículo 4 Porque algunos Escuche bien Porque algunos Hombres Han entrado Encubiertamente Los que desde antes Habían sido Destinados Para esta Condenación Escuche Hombres impíos Que convierten En libertinaje ¿Qué? La gracia De nuestro Dios ¿Ve? Unos Convirtieron La gracia En un legalismo Y otros En un libertinaje Los que afirman Y defienden El libertinaje Yo les pregunto ¿Verdaderamente Has nacido De nuevo? Es una buena Pregunta Porque uno Que es Verdaderamente Nacido de nuevo No dice Ah, yo fui Librado del pecado Para hacer lo que me da Mi gadarena Gana Como el gadareno Y todo esclavo Del demonio Uno que es nacido De nuevo No razona De esa manera Por eso Yo les pregunto A los libertinos ¿Has nacido Realmente De nuevo? Continúo ¿Fuiste Librado del pecado Para seguir En él? Entonces Jesús Pregunto ¿Es un solapador Del pecado? Murió en la cruz Por ti Para liberarte De la esclavitud Del pecado Eres libre Para hacer Lo que te da Tu gana Piensen ¿Será así? Pregunto ¿Es la gracia Entonces Licencia Para pecar Pregunto ¿Puede Un nacido De nuevo Pensar Que no Pasa Nada Cuando Sigue Viviendo La vida De pecado ¿Y dónde Deja Primera De Juan Capítulo 3 Ahí donde Se quedó En Judas Está Tercer De Juan Segunda Y Primera ¿Y dónde Dejó Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 5 Escuchen Los libertinos Y Sabéis Que el Cristo Apareció Para quitar Nuestros Pecados Y no Hay pecado En él Todo aquel Que permanece En él No Peca Todo aquel Que peca No le ha visto Ni le ha conocido Hijitos Nadie Se engañe El que Hace Justicia Es justo Como Él Es justo El que Practica El pecado Es del Diablo ¿Y dónde Quedó La gracia? Y a Toda Costa Los libertinos Quieren Justificar Su doble Vida El que Practica El pecado Es del Diablo Y esta Palabra Ya la hemos Estudiado Mucho En los Anteriores Temas De los Diez Anteriores Que significa Fabricar En la palabra Griega Original Significa Como fabricar Uno tras Otro El pecado Si El que Practica El pecado Es del Diablo Porque el Diablo Peca Desde el Principio Para esto Apareció El Hijo De Dios Para deshacer Las obras Del Diablo Todo aquel Que es Nacido De Dios No Practica El pecado Otra vez Todo el Que es Nacido De Dios No Practica El pecado Ahora A los Nacidos De Dios Les pregunto Sigan siendo Practicantes Del pecado Díganme Si o no Pero Pecan Bien Ustedes Están Entendiendo Y Entonces Como es eso A ver Bueno Los que no han oído Los diez Pasados Temas Pues no me puedo Regresar Así es que A ver Como le hacen Se van a quedar Hechos un lío Acá en la cabeza O no sé Que va a pasar Yo no voy a repetir Otra vez Los otros diez temas Entonces Viene aquí Una pregunta ¿Cuál es el balance Y el equilibrio En la doctrina De la gracia? A fin de cuentas Eso es lo que nos interesa Ahora ¿No es cierto? Y eso es lo que Durante Mínimo Cinco Sesiones Que vengan Adelante Yo voy a tratar Este punto Le va a venir Un entendimiento Hermano Y usted Se va a dar cuenta Perfectamente De lo que significa La doctrina De la gracia Entonces La pregunta Otra vez ¿Se pierde O no Se pierde La salvación? Ahí está La pregunta Primeramente Quiero tocar Los argumentos Bíblicos Y esto Lo voy a poner Entre comillas Que esgrimen Los que dicen Que la salvación Si se pierde Porque cuando yo dije Se pierde la salvación Y algunos dijeron No Y otros dijeron Si Los que dijeron Si Inmediatamente Se fueron A los versículos Que vamos a estudiar Hoy nada Vamos a estudiar Este Tres versículos Pero nos vamos a echar Un clavado Porque son los típicos Son los que luego Es que la Biblia Dice en Hebreos Esto Y Filipenses Dice esto Entonces vamos a ver Hebreos capítulo 6 Uno Uno de los pasajes En las escrituras Que si los leemos Sacándolos Del contexto Otra vez Ese asunto Dicen Lo que usted Dice Que Que cree Hebreos capítulo 6 Versículo 4 Al 6 Inmediatamente Dicen Ah Entonces que con Hebreos 6 4 Ok Vamos a estudiar Hebreos 6 4 Ya lo tienen Búsquelo ahí Me voy a esperar Que lo tenga Ya Para que no le digan Que no le cuentan Aquí los discípulos De Berea Que no le crean Nada a ese chuli Libares Que diario Los meten Rollos Ya Ok Yo los veo Muy cuerdos Así muy No los veo Que les falle El cerebro Así como Para que yo Les tome el pelo ¿Verdad que no? ¿Están despiertos? Ok Vámonos Ya un clavado Ahí Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del don celestial Y fueron hechos Partícipes Del Espíritu Santo Y así mismo Gustaron De la buena palabra De Dios Y de los poderes Del siglo venidero Y recayeron Sean otra vez Renovados Para arrepentimiento Crucificando de nuevo Para sí mismos Al Hijo de Dios Y exponiéndole A vituperio Ahí está Ahí dice claramente Ok Parece que dice ¿Por qué le digo Parece que dice? Porque vamos a leer El contexto Y nos vamos a meter En los textos originales ¿Cuál es el contexto? El versículo 1 ¿No? ¿Sí o no? Bueno, vamos a leer El versículo 1 Por tanto Le está hablando ¿A quién le escribió? ¿Para quién es escrita Esta carta? Los hebreos ¿Quiénes eran los hebreos? A ver, díganlo ¿Quién? Judío Judíos Cristianos Judeo Cristianos O judío Cristianos Judíos Que habían confiado En la ley Llegó Cristo Y creyeron En Cristo A ellos Se les escribió La carta A los hebreos Ok Vamos al versículo 1 Por tanto Por tanto Dice Dejando ya Los rudimentos De la doctrina De Cristo ¿Qué son rudimentos De la doctrina De Cristo? Las enseñanzas Básicas Del Evangelio De Cristo Esos son Los rudimentos De Cristo De la doctrina Dejémoslos ya Dice Ya Vamos a dejarlos ahí Vamos adelante A la perfección A la perfección Significa madurez Vamos a la madurez No echando otra vez El fundamento Del arrepentimiento O la doctrina De arrepentimiento La enseñanza De lo que significa De las obras muertas De la fe en Dios No, 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 no De la doctrina De bautismo No Esos son fundamentos Son rudimentos Del Evangelio De la imposición De las manos De la resurrección De los muertos Y del juicio eterno Y esto haremos Que Si Dios en verdad Lo permite Esto haremos Que Dejando Ya Los rudimentos De la doctrina De Cristo Es decir Una vez que tú Ya eres cristiano Que te has arrepentido Que tienes fe Que te has bautizado Para que seguir Enseñándote Eso Dice No, 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 no Vamos Decía el escritor De Hebreos Vamos a la perfección Vamos a la madurez Ya no se queden ahí Y es cuando Dice el versículo 4 Porque es imposible Ya no hay manera De hacer nada Que los que una vez Fueron Iluminados Digan todos Iluminados Escuche bien Anoten los que tengan Que anotar Iluminados Del griego Fortizo Que significa Fortizo Que se tradujo Por iluminados Significa Exponer A la luz En este caso A la luz Del evangelio Iluminados Significa gente Que ha sido expuesta A la luz Del evangelio Fortizo Significa Aclarar Por medio De la Exposición De las escrituras Significa Alumbrar Por medio De la Exposición De las escrituras Lámparas A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Ok Es decir Escúcheme bien Es imposible Que a los que Se les ha explicado El evangelio A los que Se les ha aclarado A los que Se les ha alumbrado Por medio De la predicación Del evangelio Eso se refiere A los iluminados Y recayeron Digan todos Recayeron Fíjense Aquí vamos a notar Varias cosas Número uno Que iluminados Fortizo No significa Salvados No Ahorita lo voy a aclarar Más Por ejemplo Que estoy haciendo Yo ahorita En este momento A través de las escrituras Le estoy aclarando Le estoy Exponiendo A la luz Del evangelio Ahora Eso significa Que al ser iluminados Ya son salvos Automáticamente No Entonces Escuchen Fortizo No implica Salvación En primer lugar Otro ejemplo Para ilustrar esto Judas fue iluminado Fue expuesto A la enseñanza De Jesús Pero nunca Nació De nuevo Están conmigo Entonces Iluminados No implica Que nacieron De nuevo Número Uno Número Dos Estamos ahí En Hebreos Versículo Cuatro Es imposible Que los que una vez Fueron expuestos A la iluminación De la palabra A la aclaramiento Por medio del evangelio Y gustaron Del don celestial Digan todos Gustaron Gustaron Que es gustaron Del griego Je U May Je U May Que significa Probar Probar Significa Saborear También Significa Experimentar En carne Propia Ahora Escuchen Bien Je U May Gustar Probar Saborear Experimentar Tampoco Implica Salvación Ni nuevo Nacimiento Un ejemplo O dos ejemplos En la Biblia Se acuerda De los diez Leprosos Que llegaron Ante Jesús Y de lejos Le dijeron Señor Que seamos Sanos De la lepra Bueno Vayan y Preséntense Al sacerdote Y mientras Iban Los diez Fueron Limpios De la lepra Sanados Experimentaron Sanidad Experimentaron Algo Milagroso Pero Solo uno Llegó Con Jesús Y le dijo Señor Y cuando lo vio Se postró Y Jesús Le dijo Donde están Los otros nueve Que no eran Diez Dice Pues no se Pero yo aquí estoy Señor Dice Tu fe Te ha Salvado Gustar No implica Salvación Estamos o no estamos Judas Gusto De la última Cena Si o no El probó El mismo Fue enviado Con los otros Dos once Disípulos Después con setenta Disípulos Y el vio Gusto Probó Y experimento El don celestial Que es el don celestial El poder de Dios Hermanos Pero Judas Nunca Fue Salvo Nueve leprosos Nunca Fueron Salvos Es como esto hermano Usted ahorita En este momento Puede gustar De un milagro Puede gustar De la presencia De Dios Y no ser Salvo Si o no Entonces Gustaron Del don celestial No significa Salvación Se está aclarando Verdad Que más Estoy en Hebreos Seis Versículo Cuatro Es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del don celestial Y fueron hechos Partícipes Del Espíritu Santo El problema ¿Saben cuál es? De traducción No de Origen No de Escritos Originales El problema No es Repito De escritos Originales El problema Es de qué? De traducción Porque el idioma Español Y el inglés Son muy limitados En comparación Al griego Le tuvieron que Haber puesto Algo allí Y como es Limitado Nuestro idioma En este caso Español Le pusieron Partícipes Del Espíritu Santo Y nosotros Implicamos Que fueron salvos Pero no Fíjese ¿Qué significa Partícipes? Que fueron Partícipes Del Espíritu Santo Digan todos Partícipes Del griego Metojos Si como manojos Pero no son Metojos ¿Qué significa Metojos? Que se tradujo Por partícipes Significa Escuchen Participar en algo En algo En un evento En una reunión Significa Tener parte En algo Significa Asociarse Con Otros Significa Estar en compañía De Otras personas Por ejemplo En esta reunión En la que estamos Ahorita Todos Participaron De la alabanza Si o no Porque estaban aquí Aunque no hayan Levantado las manos El hecho De haber estado aquí Tú participaste Estás en un grupo Asociado Que tenía un fin Alabar a Dios Entonces tú Has sido Hecho Participante Tú Hoy En este momento Tienes parte En esta reunión Estás participando Todos Ustedes Me están Escuchando A mí Y están Participando De la Predicación Pero ¿Todos Creen? No ¿Son Todos Salvos? ¿Ah? ¿Nada Más Por haber Participado? No Métase una Cochera A ver Si se hace Carro Muchos Tienen que Convenir Y participar Ya son Salvos No No Never De limón Entonces Viene Viene una Pregunta Aquí Incluso Usted Puede Participar De un Milagro ¿Eh? Yo Se me Olvida Una vez Unos hermanos Vinieron Y lloraron Y dijeron A ver ¿Quién Necesita Ver un Milagro? Venga Aquí Enfrente Y estaban Ahí Aquí Enfrente Y oraron Por una Persona Que tenía Un pie Más Corto Que el Otro Así Estaba Y dice Mira Con tus Propios Ojos Quiero que Mires Le dijo El Evangelista Si Y no Era uno Eran como Diez Así Alrededor Lástima Que en ese Entonces No había Cámaras Que pudieran Para que Todos Miraran En la Pantalla Estaba Así Mire De Disparejo Dijo Señor Sana Su pie Más Corto Y Literalmente Yo Lo Vi Creció El pie Y Se puso A la Par Del Otro Pie Y Todos ¡Aaaaaaah! Escúchame Bien Participen Participaron Pero cuando Se les dijo A ellos Quieren Recibir A Cristo Cinco No Quisieron Entonces Escúcheme Bien Usted Puede ir Una Campaña Y Participar De Milagros De Alaban De Todo Pero Ser Partícipes Del Espíritu Santo No Implica Salvación Implica Que Usted Estuvo Ahí Pero La Palabra Griega Jamás Implica Salvación Entonces No Están Hablando Estos Textos De Que La Salvación Se Pierde Cuántos Otra Pregunta Cuántos Participaron Del Ministerio De Cristo Cuando Él Estuvo Aquí En La Tierra Mire Por Lo Menos Así Que Los Podamos Contar Hubo Una Ocasión En Que Jesús Multiplicó Los Panes Cuando Había Cinco Mil Se Acuerdan Si Contar Las Mujeres Y Los Niños Y Como Siempre Hay Más Mujeres Y Niños Póngale 15 Mil Y Luego Otros Cuatro Mil Sin Contar Mujeres Y Niños Otros Diez Mil Póngale Diez Y Quince Mil Veinticinco Mil Personas Escúcheme Bien Todos Participaron Si O No Comieron Del Pescado Multiplicado Comieron Del Pan Multiplicado Vieron El Mil Pregunta Todos Se Salvaron No La La Mayoría De Ellos Fueron Los Que Gritaron Crucificalo Crucificalo Crucifiquenlo Suelten A Barrabás Crucifiquen A Jesús El Echo De Participar No Lo Hace Salvo Automático Está Usted Entendiendo Porque Muchos Piensan Que Yo Fui Yo Fui Yo Estuve Allí Y Usted Participó Pero Donde Mire Yo Sé Mientras Yo estoy Hablando Quien sabe Donde Estará Su Mente Ahorita En La Derrota De México Ah Pero Fue Honrosa Jugamos Bien Donde Está Su Mente Ahorita Está Aquí Pero Vamos Otra Vez Abreo 6 Porque Es Imposible Que Los Que Una Vez Fueron Iluminados Y Gustaron Del Don Celestial Y Fueron Hechos Partícipes Del Espíritu Santo Y Asimismo Gustaron De La Buena Palabra De Dios Otra Vez Gustaron Es Geu Omai Probaron Saborearon Experimentaron Que La Buena Palabra De Dios Participaron Como Usted Está Gustando Ahorita Me Estoy Explicando Como Usted Está Participando Ahorita Pero Eso No Garantiza Salvación Porque No Está Hablando De Salvación Estamos Ok Vamos Bien Versículo 5 La Segunda Parte Del Versículo Así Me Gustaron De La Buena Palabra De Dios Y De Los Poderes Del Siglo Venidero Digan Todos Poderes Fíjense Gustaron De La Buena Palabra De Dios De La Exposición De La Palabra De Dios Participaron Vieron Milagros Y A lo Mejor Hasta Fueron Sanados Si Y Ellos Gustaron De Los Poderes Esta Palabra Poderes Viene Del Griego Dunamis Que Significa Poder Milagroso Dunamis Poderes Del Experimentar Milagros Cuanta Gente Ha Experimentado Milagros Y No Han Sido Salvos Un Montón Si o No Estamos Entendiendo Algunos Están Así Que No Saben Ni Que Rollo Pero No Puedo Hacer Nada Porque Necesitan Haber Escuchado Las Once Anteriores Para Llegar Hasta Donde Estamos Llegando Ahora Fíjense Donde Empezamos Salvos Por Fe Nuevo Nacimiento Se Acuerda Entonces A Esto Se Refiere Jesús Los Que Probaron Gustaron Los Poderes La Buena Palabra De Dios Los Poderes Del Siglo Venidero Milagros A Esto Se Refiere Jesús Aquellos Se Refiere Jesús Aquellos A Quienes Les Dijo Aquellos Que Hicieron Milagros Aquellos Que Hicieron Sanidades Y Aún Exorcismos En su Nombre Se Acuerda Que Les Dijo Nunca Los Conocí A A Se Refiere Gustaron Probaron En Más Hasta Dijeron Híjole Pues Esto Está Tremendo En El Nombre De Jesús Es Sano Y Se Sanaba La Gente Señor Señor En Aquel Dijo Jesús Muchos Me Dirán Señor Señor En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Sanamos Enfermos Pero Hicimos Esto Aquello El Otro Y Yo Les Diré Nunca Los Conocí Apartados De Mi Porque Dice Nunca Los Conocí Dice La Biblia Que El Señor Conocí A Los Que Son Suyos Sabe Por Que Jesús Dijo Nunca Les Diré Nunca Los Conocí Porque Nunca Nacieron De Nuevo Porque Nunca Tuvieron Comunión Con Cristo Nunca Se Acercaron Al Trono De La Gracia Por Medio Del Arrepentimiento Nunca Se Convirtieron A Jesucristo Está Entendiendo Gustaron Probaron Experimentaron El Poder De Dios Vieron Los Milagros De Dios Pero Nunca Nacieron De Nuevo Nunca Se Arrepintieron De Sus Pecados Nunca Fueron Salvos Otra Vez Judas Sale De Ejemplo Les Dije Que Le Vamos A Poner En Su Lugar Ahí Quiere Resucitar Con El Evangelio De Judas Pues Orale Otra Vez Judas Estuvo Allí Probó Experimentó Vio Pero Nunca Nació De Nuevo Uno De Ustedes Me Va A Traicionar Dijo Jesús Los Digo ¿Quién Soy Yo? ¿Quién Seré Yo? ¿Quién? El Que Meta Conmigo El Pan En Mi Plato Que Moja El Pan En Mi Plato Ese va A Ser Y Llega el Jude Escúcheme Bien Judas Comió Del Pan No Quebrantado ¿Qué Simbolizaba El Pan? El Cuerpo De Cristo Sacrificado ¿No Es Cierto? Los Disípulos Habiendo Tomado El Pan Y Habiéndolo Partido Les Dio Y Dijo Toman Coman Ellos Participaron Del Sacrificio De Cristo Judas No Dice Que Cuando Hizo Eso Enseguida Satanás Entró En Judas Y Le Dijo Lo Que Haces Hacer Hazlo Ya Tú No Tienes Remedio Judas Se Te Habló Lo Viste Lo Experimentaste Lo Gustaste ¿Qué Más Puedo Hacer Por Ti No Puedo Hacer Nada Por Ti No Es Imposible ¿Qué Más Puede Hacer Por Ti Judas Si Ya Lo Probaste Lo Viste Lo Experimentaste ¿Qué Más Puedo Hacer Por Ti Nada Y Entró Satanás En Su vida Los Que Gustaron De La Buena Palabra De Dios Y De Los Poderes Del Siglo Venidero Versículo 6 Y Recayeron Recayeron Digan Todos Recayeron Del Griego Parapipto Parapipto Así Suena raro Pero así es ¿Qué significa Parapipto? Significa Escuche Caer Al lado Del Camino Es decir Usted va en un Camino Y de repente Se topiza Y se sale Como los que Van al Periférico A 160 Y de pronto Se patinan Y se salen Del camino Y se voltean Eso significa Recayeron La Biblia Dice Que Jesús Es El camino A Dios No hay otro Hay un solo Camino Un solo Dios Verdadero Un solo Mediador Un solo Camino Jesús Es el El camino La verdad Y la vida Y nadie va a ir al Padre Si no es por Él Ahora Escúchame bien Cuando se le Predica el Evangelio A una persona Le estás Alumbrando El camino Que lo lleva A quien A Cristo Pero en ese Ir siendo Iluminado Y aclarándose De las cosas Se para Y dice Pues no Como Judas No me convencen Eso es Tropezar Del camino Del único Que te puede Llevar A la salvación Ah Y Buda Que Todas las religiones Llevan a Dios Eso ya es tropezarse Porque hay un solo Camino Que lleva Al Padre Y ese es Jesús Eso significa Recayeron Caer al lado Del camino Significa Apostatar Apostatar Es dejar Las enseñanzas Ahora Escúchenme bien Una Apostata Esto es muy importante Una Apostata Es alguien Que se sale Del camino Que lo puede Llevar a Cristo No que está En Cristo Fíjense bien Sino Sino que Su camino Le está Siendo Iluminado Para que Un día Llega Y diga Enfrente de Cristo Como la Samaritana Como el Gadareno Y se encuentren Con Cristo Y sean salvos Por medio Del arrepentimiento Pero un Apostata Es el que Está allí Se le aclaró Todo Se le enseñó Se le dijo Se le ministró Probó hasta un Milagro Le creció el pie Y aún así Dice Yo no quiero Nada Y se va Al mundo Y nosotros Nos turbamos Y decimos Parecía cristiano Mira como anda No Más bien Debería de Preguntarse usted ¿Era salvo? Porque un Hijo de Dios Escúcheme bien Jamás Puede apostatar Los Apóstatas Son Los que Nunca Nacieron De nuevo Y ahí está Un cristiano Que tiene Diez años Caminando Con Cristo Entre comillas Y de pronto Llega un momento Que dice En realidad A mí Cristo No me importa Nada Ahora que estuve Allí En Una iglesia Por ahí En Centroamérica Un hombre Estaba afuera Bien borracho No Que No es cierto Que no es Que son puras Mentiras Ese conocía La Biblia Pero nunca Se convirtió Fíjese Nunca nació De nuevo Por lo tanto Tropiezan En el camino Y apostatan Porque apostatar Es dejar Es abandonar Que El camino Iluminado Iluminado A los A los A los Hebreos Ahora Los Hebreos Eran Repito Originalmente Judíos Que confiaban En la ley Estamos o no Hebreos Judíos Israelitas Que confiaban En alcanzar La salvación Por medio De las obras Si o no Ok Entonces ¿Por qué Les escribió Pablo A los Hebreos Que ya Que se puede Hacer Con aquellos Judíos Que dicen Que Que la ley Todavía Que se puede Hacer Nada Por eso Dice Es imposible Que los Que una vez Fueron Iluminados Que ya Se les Explicó Y gustaron De los Milagros Que se puede Hacer Por ellos Si no Se deciden Por Cristo Siguen Insistiendo En que La ley La circuncisión Se acuerdan De Hechos 15 Que se puede Hacer Por el Nada Ya no Se puede Hacer Nada Es decir Fíjese Escuche El escritor De Hebreos Está Hablando A los Que fueron Iluminados A los Que participaron Que fueron Hebreos Eran Judeo Cristianos O Cristianos Que probaron Pero Escúcheme Bien Finalmente Decidieron Confiar En las Buenas Obras El Escritor A los Hebreos Otra Vez Les Está Hablando A los Que Fueron Iluminados Es Imposible Ya no Se puede Hacer Nada Por Ellos Como Hay Gente Que Me Dice Oiga Pastor Yo Le he Hablado A mi Esposo Y Le he Dicho Como Que Se Queda A ver Léeme Otra Vez Y le Explico Y dice Tienes Razón Pero Sabes Que No Quiero Nada Ya Que Puedes Hacer Que Hago Pastor Nada Que Que Puedes Hacer Ya Que Que Puedo Hacer Para Explicarle Ya Lo Explicaste Ya Y Entiendes Si Pero Dice Que No Quiere Que Puedes Hacer Nada A eso Se Escribió Esos Textos Nunca Fueron Salvos Entonces Como Van A Perder La Salvación Si Ni Siquiera Fueron Salvos Entonces Le Está Hablando A Los Que Decidieron Al Fin De Cuentas Confiar En Sus Buenas Obras En Las Exigencias De La Ley Y No En La Gracia De Dios ¿Se Acuerdan De Hechos 15 No Es Necesario Que También Se Circunciden Que Guarden La Ley No Y Se Juntan Los Apóstoles Y Empieza Una Discusión Bien Tremenda No 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 Es Que Dios Nos Dio La Ley Y Nosotros Y Los Ritos Que A Ver Y Ponernos Las Campanitas Y Quitarnos Y Ponernos Así Y Hacer Tanto Rito Y Medio Y Eso Que A Ver Ya No Tiene Validez Y Los Disípulos No Como No Decían Los Fariseos Pero Ellos También Hablaron El Lenguas Y Recibieron El Espíritu Santo No Pero Hay Que Obligarlos A Que Guarden La Ley Entiendan Decía Pablo Ni Nosotros Ni Nuestros Padres Ni Nosotros Pudimos Llevar Ese Yugo Y Se Lo Vamos A Poner A Los Gentiles No Hombre Antes sabemos Que Por La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Seremos Salvos Lo Mismo Que Ellos Ven Vámonos Sobre El Final Versículo 6 Hebreos 6 6 Y Recayeron Se Tropezaron Sean Otra Ver Renovados Para Arrepentimiento Digan Todos Renovados Renovados Para Arrepentimiento Del Griego Anacainizo Que Significa Anacainizo Es un Es una Una palabra Palabra Que Implica Repetición Significa Restaurar A O sea Mejorar Cada vez Más Si Implica Repito Una Repetición Otra Vez Sean Renovados Renovados Otra Vez Otra Vez Dice No Fíjense Un ejemplo En Colosenses 3 10 No lo busquen Dice Ahí Pablo Refiriéndose Al hombre Exterior Que se va Desgastando Pero luego Habla del Hombre Interior Que se va Renovando Día Tras Día Y es la Misma Palabra Anacainizo O sea Que se va Renovando No nace De nuevo Cada rato No 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 Se nace Una sola Vez De nuevo Estamos Pero Renovando Si Es Una transformación Constante De la forma De pensar Entonces dice Los que recayeron Ya de la iluminación Y de la explicación Del evangelio Es imposible Que otra vez Sean Renovados Otra vez Como Pues ni siquiera Se han convertido Como Esto es Ilógico Totalmente Entonces Renovados Anacainizo Otra vez No significa Nuevo Nacimiento Porque Renacer Es Anajenado Y es otra Palabra Muy distinta Que significa Nacer de Dios Nacer de nuevo Y este es Anacainizo O sea Tú Hoy Por medio De esta predicación Se está Renovando Tu hombre Interior ¿Me explico? Se está Renovando Y mañana Tiene que Renovarse Más Y renovarse Y renovarse Es decir Es algo Repetitivo Pero nunca Implica Nacimiento De nuevo Es decir Me voy sobre el final Escuchen bien Ante las evidencias De que gustaron De que probaron De que experimentaron Fíjense Ante las evidencias Palpables De todos estos Que gustaron Experimentaron Probaron Y aun así No se convirtieron A Cristo Viene una pregunta Entonces ¿Cómo pueden ser Convencidos De que solo Cristo Los salva? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo quedó México Pastor? Perdió Dos Uno No lo creo ¿A mí qué? Es que no puede ser Pero si fue O sea Ante las evidencias ¿Quién puede decir Que no? Perdimos Y tienes que aceptar La realidad Entonces Ante las evidencias ¿De que se les habló? Oyeron Vieron Gustaron Probaron Aún recibieron Milagros ¿Qué se puede hacer Con los que no se convencieron? Y no se decidieron Por Cristo Y apostataron Y abandonaron El único camino De salvación Nada Digan todos Nada ¿Qué se puede hacer Ante la derrota Ante Argentina? Nada Ya Que repitan El partido Sí ¿Cómo no? Ella da No Pero es que Jugamos mejor Que ellos Pero perdimos Es irreversible ¿Ya no se puede hacer Nada? No Pues no lo acepto Ganamos Está bien Ganamos Así está la gente A eso se refiere Hermanos Y tal vez Hay algunos aquí Besos Fíjense Que vienen Y vienen Y piensan Que nada más Por venir Ya están bien Con Dios Never Del limón Otra vez Tienes que Nacer De nuevo Si no No puedes ver El reino de Dios Es imposible Que hicieron Estos Volvieron A sus ritos De circuncisión Volvieron A guardar El sábado Volvieron A matar Un cordero Volvieron A ponerse Vestiduras Especiales Volvieron A sus Vírgenes Volvieron A sus Santos Volvieron A sus Sacrificios Volvieron A sus Pencas De nopales Volvieron Finalmente En el versículo 6 dice La última parte Del texto Y recayeron Se han otra vez Renovados Para arrepentimiento Crucificando De nuevo Para sí mismos Al Hijo De Dios Y exponiéndole A vituperio Crucificando De nuevo Crucificando Anastauro O Del griego Significa Volver A sacrificar O sea Eso que hizo En la cruz No, no, no No fue suficiente Hay que Y los santos Y la virgen Y La circuncisión Y Y Y Y las mandas Y Es que ya fue Hecho todo Ya se completó El sacrificio En la cruz No, no Ah, entonces Quiere que se vuelva A crucificar O sea Otra vez Quieres que se crucifique Cristo Porque Ni los santos Ni 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 Las vírgenes Ni 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 Ningún sacrificio Jamás Podrá Hacer Lo que Cristo Hizo ¿Quién fue el que murió En la cruz? El Hijo De Dios Ningún hombre Ninguna Mujer Crucificando Otra vez A Cristo Si no Te son Suficientes Todas las Pruebas A las que Te Has Expuesto Por medio Del Evangelio Lo que dice La Biblia Aún tú mismo Acuérdate Oren por mi abuelita Que se está muriendo Y oramos Hicimos una Petición allí Y tú misma Dijiste Voy a Si la sana Ahora sí Voy y Públicamente Les digo Cristo está vivo Y sanó a tu abuela Acuérdate Y una vez Que la sanó Dijiste Si pero no Ahora sí Pide allí Que me den trabajo Que Dios tenga misericordia Llegan así De peticiones Y bueno Nosotros oramos Que más podemos hacer Y llega el milagro No se me hace Que fue la virgen Dice Digo Que Que más podemos hacer A ver Quien resucitó Quien murió Quien resucitó Quien fue llevado Al cielo Por los ángeles Quien vendrá Por segunda vez Digo Que más te puedo decir Ya ahí está No hay nada que hacer Si no Te son pues Suficientes Todas las pruebas Y la claridad De las cosas Que tú ya has Experimentado Que fue lo que les pasó A los hebreos Pregunto Cuántas veces Entonces hay que Sacrificar a Cristo A tu favor Cuántas veces Para que entonces Tú puedas Ser salvo Cuántas veces Y dejes de confiar En tus buenas obras Cuántas veces Se tiene que Terminamos leyendo Hebreos 7 En el capítulo Que sigue Luego Luego Versículo 26 Cuántas veces Pues tiene que morir Cristo 26 y 27 7 26 Porque tal Sumo sacerdote Nos convenía Sumo pontífice Dicen algunas Versiones Santo Inocente Refiriéndose a Cristo Por supuesto Hombre No está Refiriendo a nadie Tal sumo Sacerdote Nos convenía Santo Inocente Sin mancha Apartado De los pecadores Y hecho más sublimes Que los cielos Que no tienen necesidad Cada día Como aquellos Sumos sacerdotes De ofrecer Primeramente Sacrificios Por sus propios Pecados Y luego Por los del pueblo Porque esto Lo hizo Una vez Para siempre Ofreciéndose A sí mismo Cuántas veces Una Capítulo 9 De Hebreos Seguimos en el mismo Contexto 9 12 Vamos desde el 11 Pero estando ya presente Cristo Sumo Sacerdote Ahí está Para los que Dicen No se refiere Al Al 16 No No Dice Pero estando ya presente Cristo Sumo Sacerdote De los bienes Venideros Por el más amplio Y más perfecto Tabernáculo No hecho de manos Es decir No de esta creación Y no por sangre De machos cabrío Ni de becerros Sino por su propia Sangre Entró Una vez Para siempre En el lugar Santísimo Habiendo obtenido Para nosotros ¿Qué? Eterna Redención ¿Qué es eterna? Para siempre Obtuvo Para el que cree Eterna Redención Versículo 28 9-28 Así también Cristo Fue ofrecido Una sola Vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez En relación Con el pecado Para salvar A los que Le esperan ¿Cuántas veces Fue ofrecido? Una sola vez Y finalmente Hebreos 10 Estamos en La misma epístola En el mismo Contexto Versículo 10 10-10 Dice En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha Una vez Para siempre Versículo 14 Porque con una Sola ofrenda Wow Hizo Perfectos Para siempre ¿A quiénes? A los santificados ¿Quiénes son los santificados? Los que han creído ¿Por qué santificados? Porque al creer Que Cristo murió Su sangre Nos limpia De todo Pecado Y obtenemos Por fe Un regalo De Dios Eterna Salvación Conclusión Bien Estos escritos Estos escritos Que acabamos Estudiar Fueron Hechos Escritos Ahí redonde un poco A los judíos Cristianos A hebreos Que habían creído Que habían creído En Cristo Fíjense Pero no lograron Habían creído En Cristo Así De iluminarse Y de haber No fueron salvos Creyeron Porque acuérdense Que también El diablo cree Pero no tiene La fe Que salva Si Y esa es la fe De los demonios Que tienen muchos Tu pregúntale Al borracho De allá de la esquina ¿Crees en Dios? Claro Pues que Pues el de arriba Es el mero mero Dice Con ese yo Mis respetos Vale Tampoco no Dile a los narcos Hasta santo Tenemos Como no voy a creer En Dios Dicen Pero ese creer Es la fe Que salva Estos Judíos Cristianos Hebreos Habían creído En Cristo Pero nunca Llegaron Al nuevo nacimiento Porque ellos No lograron Convencerse Ni lograron O mejor dicho No decidieron Finalmente Entregar su vida A Cristo Y creer Que el sacrificio De Cristo Era suficiente Para perdonar Sus pecados Ellos Siguieron confiando En lo inútil En lo inútil De las obras De la ley Para obtener Su salvación La cual Obtenemos nosotros Solo por gracia Solo por fe Es una salvación Es una salvación Gratuita Dejemos Dejemos Desde Hebreos 6 1 Hasta el 6 Dejemos Ya la enseñanza La enseñanza Fundamental Del mensaje De Cristo Ya Vamos Hacia la madurez Vamos Hacia el crecimiento Hermanos Hebreos Sin embargo Si esos rudimentos Del cristianismo No los han No los han hecho Decidirse Por Cristo Ya que se puede Ser por ustedes Es imposible Entonces Que ustedes Que fueron Iluminados Y alumbrados Se les ha Aclarado La luz Del evangelio Y aún Gustaron Probaron Saborearon Y experimentaron En carne propia El poder Milagroso De Dios Aún Con milagros En sí mismos Aún Han visto Y experimentado Milagros En sus mismas Personas Y aún Fueron Hechos Participantes Estuvieron Allí Vieron Probaron Tuvieron Parte En todo esto Y aún así No se decidieron Por Cristo No se arrepintieron No nacieron De nuevo Y se tropiezan En el camino Que se les está diciendo Que es el único Camino Y han decidido Seguir confiando En las obras De la ley Que se puede hacer Por ustedes Lamento Decirles Que nada Si todo Fue inútil Que más Les podemos Explicar Si no creen ¿Cuántas veces Tiene que ser Crucificado Cristo Por vosotros Tres Cinco Diez Cien veces Todos los días ¿Usted sabe Lo que es la misa? ¿Qué es la misa? ¿Ve? ¿Ves? Sacrificar a Cristo Otra vez Otra vez Hájame Favor Si no les basta El sacrificio De Cristo Hecho una sola vez No hay nada Que hacer No quisieron Creer en este Sacrificio No hay otra Manera de ser Salvos Entonces Estos hebreos Si nunca Fueron Salvos A los que se les Escribió esto ¿Cómo es que Iban a perder Su salvación? Terminamos Con esta pregunta Esos versículos Que leímos Hablan de que La salvación Se pierde Díganlo ¿Sí o no? No Aquí nos vamos A quedar Porque hay Porque algunos Están Y filipenses Dos Tranquilo Todo lo vamos A estudiar Porque no tiene Pierde hermanos Y ustedes mismos Pueden agarrar su Biblia Agarren su Diccionario De griego Y de hebreo A veces El pastor Ya nos está Diciendo Usted Haga su inversión Compre sus Libritos Buenos Diccionarios No comentarios Diccionarios Es diferente Y usted mismo Busque las palabras A ver Recayeron Porque el pastor Me cae gordo Recayeron A ver Recayeron Entonces El texto Recayeron Si dice así Pues que quería Que dijera ¿Te crees que le voy A echar mentiras? Pues véalo Por sus propios ojos Porque yo sé Que hay muchos Textos Como aquel Que dijo Jesús Y el que persevera El que perseveres Al fin Ese será salvo Así nada más El versículo Así como que Persevere Entonces será salvo Que ya no eres salvo Entonces que quiere decir Pero eso lo vamos a ver El próximo sábado Cierren sus ojos No se vaya nadie Todavía Espérense cinco minutos Porque Es posible Que aquí haya gente Que ha sido iluminada Han participado Han gustado Y dicen Que bonito es Y hasta le hablan a otros Y dicen Te invito a casa de oración Miras que bonito es Ay Se siente Aquí adentro Y hasta Dios Me hizo un milagro Pero yo te pregunto Has nacido de nuevo Te has arrepentido De tu vida De pecado Es Jesús Tu único Y suficiente Salvador Yo no se Pero yo quiero hacer Un llamado Ahorita Porque puede haber gente Que tiene diez años Hermanos Y no han sido salvos En uno de los viajes Misioneros Que hicieron los estudiantes Un jovencito De aquí Del instituto Predicó Algo Como lo que yo Acabo de predicar Y cuando hizo El llamamiento Para el que Quiere entregarse A Cristo Y nacer de nuevo ¿Quién creen Que pasó hermanos? ¿Saben quién pasó? El pastor Aunque usted No lo crea Y el pastor Pasó llorando Y dijo Yo nunca he sido salvo Yo nací en un hogar Cristiano Y me educaron Allí Me fui Me fui Pero nunca Yo me arrepentí De mis pecados Estaba iluminado Entendía todo Pero Si no naces De nuevo No puedes ver El reino De Dios Por eso Jesús le dijo A Nicodemo Es necesario Nacer De nuevo Ese necesario Es imprescindible No hay otra manera Y como se nace De nuevo Arrepintiéndote De toda tu hipocresía De toda tu maldad De todos tus pecados Y Dios pone la semilla De una nueva naturaleza Y vienes a ser Llamado Hijo de Dios ¿Cuántos de los que están aquí Quieren entregar su vida A Cristo? No me importa Si Si tú lo has Has pasado diez veces Aquí adelante No me importa Porque eso no garantiza Absolutamente nada Pero que hoy Tú estás entendiendo Mejor que nunca ¿Cuántos? Levanten su mano Pónganse de pie Los que quieren Entregar su vida a Cristo Que dicen Ay Pues no era como yo creía Pues no fíjate ¿Cómo la ves? Yo les dije al principio Luchamos predicadores Maestros Y uno y otro Seudoapóstol Y creemos al cien por ciento Lo que dicen Y nos hacen dos veces Más hijos del infierno Que ellos Porque nunca nos hablaron El evangelio De la verdadera gracia Nos hablaron Un evangelio De legalismo Quítate eso Ponte eso No te cortes el pelo O un evangelio De libertinaje Ah mira Tú acepta a Cristo Nada pasa Como el evangelio Que ahorita está de moda En los Estados Unidos Hermanos Un evangelio Tan light Dios te ama Y te quiere hacer rico Quiere Quieres que Dios Te prospere Ponte de pie Y se pone de pie La gente Repite esta oración Señor Recibeme en tu seno Pues ya eres Hijo de Dios Bah Mentira del diablo Y están enviando A miles Al infierno Eso es lo que más Debe de molestar Al Espíritu Santo Que no se prediquen Las cosas Como son Levanta tus manos Tú que estás de pie Con toda sinceridad Porque yo no puedo Hacer nada por ti Es algo tuyo Tú y Dios Es algo totalmente personal Dios ve tu corazón Yo no puedo hacer nada Yo nada más te puedo Explicar para que seas iluminado Pero ya tú decides Si te pares nada más Por la emoción Y tú y al salir de aquí Tú sigues igual que antes No No pasó nada Algo tiene que pasar Cuando una persona Nace de nuevo Su vida ya no es la misma Hermanos Dile esta oración al Señor Señor Jesús Hoy Más que nunca Quiero ser sincero contigo No estoy seguro Si soy tu hijo Señor Yo leo la Biblia He escuchado tantas cosas Pero realmente Soy nacido de nuevo Y quiero estar seguro Señor La única manera en que Tú puedes estar seguro Es diciéndole al Señor De corazón Señor Dile Señor Me arrepiento de todos mis pecados Reconozco Que tú moriste en la cruz Por mis pecados Yo no puedo hacer buenas obras Para ganarme la salvación Este es un regalo Gratuito Y yo lo recibo Por gracia Por medio de la fe Dame el don de la salvación Señor Hazme una nueva criatura Dame una vida nueva Y dame las evidencias De haber nacido De nuevo Señor En el nombre de Jesús Los demás Pónganse de pie Toda la congregación Y si tú has estado En un legalismo hermano En un libertinaje Ya habrá una enseñanza Para ti también Pero antes de irnos Levanten sus manos Todos a Dios Y todos vamos a A repetir esta oración De corazón Señor Creemos En la gracia De Dios Que consiste En que nos diste Gratuitamente La salvación Independientemente De las obras Que yo pudo haber hecho De sacrificios O de rituales muertos No tienen validez Y yo en este momento Señor Confieso Que Jesús Es el Señor Amén Que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!